El vídeo de hoy es sobre la marca aquella que os dije en el último look que subí, que utilicé un labial de Colourpop Cosmetics. Os dije que era una marca que acababa de descubrir y que os iba a dejar alucinadas. Pues aquí estoy para hablaros de esa marca. Antes de nada deciros que Colourpop no me está pagando por hacer este vídeo, pero después de haber probado sus cosas, tenéis que conocerlo porque me he quedado sorprendida. Es una marca alucinante y teníais que conocerla. Conocí esta marca gracias a Kathleen Lights y a Niki Tutorials. Os voy a dejar los links a sus canales en la cajita de información, aunque supongo que ya las conoceréis porque son increíbles las dos, cada una en su estilo, pero si no las conocéis estáis tardando. Os voy a dejar los canales en la cajita de información. Así que decidí hacer un pedido. Para mi desgracia, una vez entré en su página web me di cuenta de que todavía no realizaban pedidos fuera de Estados Unidos, pero sí que aceptaban o sí que les parecía bien estos servicios que ya conocemos, tipo Shipito, creo que hay otros que ofrecen el mismo servicio, que son como un intermediario para que podamos pedir cosas desde Estados Unidos hasta España, haciendo una especie de puente. No os voy a explicar cómo funciona el servicio porque os voy a dejar también en la cajita de información un link que es muy útil sobre cómo funciona Shipito. Es un link al blog de Blur, Blur Blog, Blurri, como la queráis llamar. Es una chica estupenda que si tampoco la conocéis estáis tardando en conocerla porque es fantástica y escribe con una frescura y una simpatía que se contagia. Antes, antes, antes de nada, antes de empezar a hablar de los productos, lo primero que os tengo que decir fue que me llamó muchísimo la atención cómo estaba empaquetado el pedido. Yo no sé si todos los pedidos los hacen así, pero fue alucinante. O sea, venía una caja de cartón enorme dentro de la caja de cartón todo lleno de papel de burbujas envolviendo esta pequeña cajita y dentro de esta pequeña cajita, que era donde estaban todas las cosas, pues dentro de esta pequeña cajita había más papel de burbujas y a la vez había bolsas de plástico en las cuales dentro estaban las sombras y cada sombra individualmente, no, miento, en parejas de dos estaban envueltas también en más papel de burbuja. Me hice con tanto papel de burbuja que fui feliz durante mucho rato y E.M. se asustó bastante. Pero, en fin, a lo que voy es que cuidan muchísimo el packaging, cuidan muchísimo el envío para que no haya ningún problema, que no llegue nada roto, lo cual es un alivio sobre todo para las que pedimos de tan lejos. Pues vamos a empezar a hablar de las cosas que cogí. Empezamos por las sombras. E.M., ¿no te subas a la mesa? Os voy a decir que son sombras que realmente duran un montón. Estoy muy contenta con su actuación, con la intensidad que tienen cuando las ponemos. Ahora lo veréis porque voy a hacer una pequeña demostración de esta sombra que veis ahora aquí. Si las aplicamos a toques quedan genial, si las aplicamos con un pincel sintético quedan genial también. Quedan bien encima de otra sombra, encima de una prebase, por sí mismas. Y valen 5 dólares, que es lo que más llama la atención de todo esto. Yo estoy encantada con este pedido y no tengo ninguna duda de que voy a repetir. Bueno, pues ahora sí os voy a enseñar los colores que he cogido, que es al final lo que os interesa. Empezamos con Game Face. Game Face es una sombra metálica, cobre, que podéis ver su maravillosidad y alucinancia aquí. La siguiente se llama Get Lucky y también entra dentro de la gama esta de las metálicas, pero esta vez es un dorado puro que también queda... En fin, tenéis todos los swatches en la web, pero aquí la podéis ver también. La tercera y es la última de estas metálicas que cogí es Liberty, es la que llevo ahora mismo en el párpado, pero es esta que veis aquí. Esta creo que es la más pigmentada, es alucinante. Y creo que me voy a repetir mucho con esta palabra, así que lo podéis contar. Alucinante. La cuarta sombra que cogí se llama I Heart This. Y es bastante neutra, es preciosa. Es un tono topo con reflejos, yo diría reflejos dorados. Es un topo con reflejos dorados y plateados que es genial para esos días que no os queréis dar mucho esfuerzo, que no queréis poner mucho esfuerzo en maquillaros, simplemente lo ponéis por todo el párpado. Máscara de pestañas para que si os veáis esa mirada radiante, esos ojos que estáis despiertas, que estáis espabiladas, un look romántico, de estos que no queréis que se note que vais muy maquilladas. Esta va a ser vuestra mejor amiga. Es preciosa. La quinta sombra que os voy a enseñar se llama So Kish. So Kish. Y es muy especial, porque según la veis así es un tono verde oliva metálico, tiene una base verde oliva metálico, pero después, cuando le da la luz, tiene un shimmer, tiene un duotono, como lo quieras llamar, morado. Es una combinación preciosa de colores, queda genial. Y aunque aquí, por desgracia, esta cámara no lo capta demasiado bien, pero la cámara con la que he hecho los swatches y que tenéis todos los swatches en la web lo ha captado perfectamente. Y vais a ver que es una sombra muy, muy, muy especial. La sexta sombra que os voy a enseñar se llama Kriket. Es un morado con reflejos dorados, rosados, plateados, tiene muchísimos reflejos de mil colores. Es una sombra muy simple, muy básica, pero a la vez también muy especial. ¿Veis ahí? Esta séptima es acabado satinado mate. Y es el color que veis aquí, es un granate muy oscuro, muy simple a primera vista, pero que también queda muy bonito. Es súper, súper fijo. Se llama Mittens. Y la última sombra, la octava sombra, es uno de los best sellers de ellos. Se llama Bae. B-A-E. Es una sombra también muy especial, aparte de la otra que os enseñé antes, que se llamaba So Quiche. Esta también es muy, muy, muy especial. Y es una base rojiza morada. Es entre rojiza y berenjena. Está ahí, entre esos dos colores. Pero después tiene un duocromo bestial azulado. Que no hacen falta palabras para describirla. Es preciosa. Esta es la única de ellas que he notado que cuesta un poquito más que pigmente, como la vemos en el bote. Pero si le damos un poquito de trabajo y la aplicamos bien con paciencia, se puede conseguir un look precioso. Y tengo muchas, muchas ganas de enseñarosla en acción también. Bueno, pues esas son todas las sombras que pedí. Como veis, tienen todo tipo de acabados. Acabado metálico, acabado duocromo, acabado mate, satinado. Tienen una variedad enorme. Y... ¡Valen 5 dólares! Y este otro producto estrella son los Lipi Sticks y Lipi Pencils. Y la característica o la peculiaridad de Colourpop que hacen con estos labiales es que hacen exactamente el mismo tono o la mejor combinación posible entre el Lipi Sticks, que es el labial, y el Lipi Pencil, que es el perfilador de labios. Tienen una variedad también enorme. En la tarjetita, que también tiene su tarjetita correspondiente, los Lipi Sticks y los Lipi Pencils, dice que hay tres tipos de acabados. El acabado glossy, el acabado satin y el acabado mate. El glossy tiene una cobertura media a total, el satin una cobertura total y el mate también una cobertura total. Yo cogí solo dos mates porque es el acabado que más me llama a mí la atención y tengo que decir que son muy, muy duraderos, súper cremosos. Y no tienes la sensación esa de resecar los labios. Así que las que os importe mucho esto de que un labial mate no os dé la sensación de resecar los labios, os van a gustar. También valen 5 dólares, 5 dólares el labial y 5 dólares el perfilador, con lo cual es un precio súper asequible. Que da una calidad tremenda para lo que pagas por ello. También nos cuenta un poco cómo es su fórmula. Dice que esta fórmula contiene vitamina E, mango, aguacate y manteca de karité para añadir comodidad e hidratación. Ninguno de nuestros lipis contiene ningún ingrediente desagradable como parabenos o sulfatos. Pues yo pedí también dos Lipi Sticks con sus correspondientes Lipi Pencils. ¡Hola, Jemí! Y fueron los tonos Dahlia y Click. El Lipi Sticks Dahlia es uno de mis grandes preferidos. Es el lipi que utilicé en este look que os estoy diciendo que primero os hable de color pop. Es el último que subí, el God Lights. Así que si queréis verlo en acción id a ver ese vídeo, os lo voy a dejar por aquí también. Es tal cual este color que veis. Es un berenjena oscuro precioso, súper mate, hidratante, que es una maravilla. Y lo mismo de todo esto, también tenéis los swatches en la web si los queréis ver más tranquilamente. Y el segundo tono que cogí fue Click, Click. Click. Coral, neón, rojizo. No se aprecia exactamente como es en esta cámara, pero es... Es un color... Qué pena que no lo capta bien esta cámara. Lo mismo, por favor, entrad en la web porque tenéis que ver estos swatches. Son geniales, son geniales. Pues este fue mi primer pedido a Color Pop Cosmetics. No dudo en que voy a volver a repetir. Quizá espere a 2015 porque contacté con ellos y me dijeron que a partir de 2015 iban a empezar a enviar fuera de Estados Unidos. Además me parece que en su página de preguntas frecuentes lo pone. Así que las que queráis probar, pues podéis ir a Shipito. O esperar a 2015 y pedir directamente de su página. Nos vemos un prontito. Espero que os haya gustado el vídeo. Bye. Pinta labios, un pinta labios. Alisa, a ellas dos. Empecemos por las sombras. Las sombras. Tengo el pelo extrañísimo. No. Bien, eh. Te quedé. Vamos a preguntarle a uno. A ver, hola, pelo. Diría, haced un pedido porque... ¡Haztte! Te quedé. Te quedé. ¡Haztte! ¡Hazten! ¡Gracias!